Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América contra Toluca, horario, canal de transmisión en México y Estados Unidos y pronóstico del partido de la jornada 3. América y Toluca se miden este miércoles 13 de julio por la fecha 3 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX que se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El partido está programado para arrancar desde las 9 de la noche y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de TUDN y Canal 5. El Club América acumula un punto, luego del empate sin goles ante Atlas y la reciente derrota contra los rayados de Monterrey de 3 a 2, donde graves errores quedaron evidenciados. Por ello, el técnico Fernando Ortiz tiene estos días con el fin de hacer las correcciones necesarias para enfrentar a Toluca como parte de la jornada 3 de la Apertura 2022. Las águilas del América deberán trabajar con fuerza y eficiencia, ya que este miércoles se medirán ante los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Azteca, un juego que fue adelantado debido al compromiso internacional del fin de semana ante el Chelsea en los Estados Unidos y posteriormente. El siguiente 20 de julio medirse ante el nuevo equipo de Erling Alain, el Manchester City. América no ha podido conseguir la victoria hasta ahora, pues Fernando Ortiz ha hecho algunos cambios a lo que era su alineación titular el semestre pasado y no se han visto tan bien como se esperaba, aunque tampoco son un desastre. Aparte Jonathan Rodríguez arrancó bien en su debut con un gol. Toluca ha salido bien librado en sus dos primeros duelos, le pegó al Necaxa y al campeón Atlas, pero tiene un defecto. Una vez que se pone arriba empieza a ser dominado a placer y se le acercan en la pizarra, algo que no puede hacer si va a visitar una cancha siempre complicada como el Estadio Azteca. Sin duda va a ser un duelo con llegadas peligrosas en ambos marcos, donde ambos cancerberos van a ser factor, así que podría acabar en un trepidante empate.